Súper buena Más arriba Miren eso Para coger carnada Más arriba ¡Vamos! 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 ¡Miren qué buenas mojarras, amigos! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Quería enseñarles este carretico PEN viejo, escuchen. Me encanta, vamos a ver cómo se comporta. Tencera calle. Vamos a ver cómo se comporta. Está caminando bien. Qué buen rojito, amigos. Creo que está en medida. Vamos a ver. Al parecer está en medida, amigos. Miren qué hermosura. Recuerden que tiene que estar entre 18 y 27. Y aquí en esta zona te puedes quedar con uno. Vamos a medirlo. 20 pulgadas. Ahí está el número 20. 20 pulgadas exacto, amigo. Ahí está. Ahí está. Sigamos. Estiro. Pero, nunca. No. 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 ¡Gracias! Tengo algo ahí bueno, amigos. Pareciera otro rojo, amigos. Otro rojito más chiquito, amigos. ¡Gracias! El segundo, amigos, vamos a medirlo para ustedes, pero tengo que soltarlo. Pues las regulaciones dicen que es uno por pesca, dos por día. 19 pulgadas y media, pues está legal y para la casa. Pero como no está aquí, estoy solo, hay que soltarlo. Miren que arnosura. Sigamos. Miren esta caña, amigos. ¡Ah! ¡Me han ganado! Muy buena picada. Pues siempre que cojan una, mucho cuidado con el pincho, amigos. Vamos. Van a ver qué es lo que yo hago aquí ahora. Trato de traerla para acá. Mucho cuidado. Miren cómo yo la trato. Miren cómo yo la trato. Aquí le doy vueltas y la trato de subir así boca arriba. Ahí mismo está ya el anzuelo. Ahí está. Muy buena suelta esa. Muy buena. Muy buena, amigos. Otro buen rojo, amigos. Vamos. 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 este está muy chico la medida es entre 28 y 33 aquí en el Golfo, en el área del Golfo pero está muy chico y la temporada también está cerrada soltémolo sigamos con esto esta caña se disparó amigos esta cañita se disparó se siente buena también otro rojo amigos otro rojo la caña se disparó ahí está amigos el cuarto rojo voy a medirlo también para ustedes pero igual no me puedo ya quedar con él casi 22 pulgadas pues están subiendo de tamaño amigos miren casi 22 pulgadas así que soltémoslos sigamos con este otro está bueno amigos está bueno también amigos está más chiquito pero también cuenta miren que hermosura amigos wow hermoso rojo también este está algo más chico pero igual vamos a medirlo para ustedes 10 y 7 pulgadas y media este está fuera de media soltémoslo y ya se fue y bueno si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like aquí está la que me llevo para la casa salieron 5 pero recuerden que es una por pescador por día entre 18 y 27 pulgadas los quiero amigos gracias 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 gracias